Crecimiento Muy bien, muy bien, a las 6 y 11 arrancamos el resumen de hoy Les cuento un poquito primero que nada el dólar, ustedes saben tanto seguramente, pero bueno Ayer el dólar blue, el dólar paralelo, pegó un salto Llegó a prácticamente 10 pesos con 20 centavos en una sola jornada La brecha en este momento alcanza al 55% contra el dólar oficial que ayer cerró a 6,55 Evidentemente el aumento del blue algo debe estar reflejando Vamos a consultarlo esta mañana con diversas personas, inclusive con nuestro columnista especial, Guillermo Willy Cohen Así es Para que nos explique qué pasó ayer, qué novedad hubo ayer o qué pasó ayer Para poder explicar este aumento tan significativo de 20 centavos en el tipo de cambio paralelo También veremos más tarde con Willy, por qué razón en Uruguay el blue no vale 10,20 sino 13,25 ¿Cómo 13,25? Sí, a ver, ustedes saben lo que hago yo temprano, a las 4 y media de los diarios Entonces me encuentro con un recuadrito en la nación que me dice que otro salto en dólar Que en Uruguay ya se paga 13,25 Evidentemente, veremos si es una cuestión de atracción turística, una cuestión de desinformación uruguaya Uruguaya no sabe el qué Pero en cualquier caso les completo la información porque hay ahora, además del dólar blue Del dólar turista, del dólar bolsa, del dólar contado con liqui y del dólar blue, que son 5 El sexto sería el dólar uruguay El dólar road El dólar uruguayo 13,25 Bueno, así que así arrancó el año en materia financiera con este dato del dólar Con la brecha que anda por ahí 55, 56% Bueno, este es un tema El otro tema importante en el ámbito económico esta mañana Es el hecho de que hoy el gobierno va a presentar finalmente la canasta de precios congelados Que creo que va a alcanzar solamente a los productos que se venden aquí en los Unidos de Buenos Aires Y en la provincia de Buenos Aires Así que la canasta está limitada tanto en la cantidad de productos Tanto en el ámbito geográfico Si no va a alcanzar ni a Mendoza, ni a Santa Fe, ni a Salta, ni a Tierra del Fuego La lista incluye, creo que son 201 artículos Y de modo más amigable el gobierno ha presentado esto como un congelamiento un poco más pactado Que los formatos que presentaba habitualmente Moreno de peor modo Pero en el fondo es lo mismo Es decir, el propósito del gobierno aquí es el de contener la inflación Entonces, claro, la pregunta es efectivamente si de este modo se contiene la inflación O si finalmente no va a pasar nada Considerando que los datos de inflación para el periodo diciembre, enero, febrero Son muy altos, ¿no? Estamos hablando del 4% para el mes de diciembre, que ya cerró Y del orden del 4% al 5% para el mes de enero Y lo mismo para el mes de febrero Por lo tanto, hoy será en la Casa Rosada Leyendo detalles encontramos que en los congelamientos hay productos que ya fueron aumentados La hierba, la harina, el azúcar y el aceite especialmente Bueno, por lo tanto, veremos si esta vuelta, después de tantos años de congelamiento de precios Si este efectivamente tiene algo especial Así es Que hace que se contenga la inflación Bueno, les decía del trigo, estaba leyendo esta mañana Que el gobierno ha profundizado el cepo a la exportación del trigo ¿Ah, sí? Un país que tiene complicaciones con los dólares, que no consigue dólares Cuyas reservas caen Y que el mismo jefe de gabinete ayer se mandó toda una serie de tweets Planteando la perspectiva del aumento de las exportaciones, que os lo voy a contar Y todo el mismo tiempo se profundiza el cepo a la exportación del trigo Bueno, debe ser el único país del mundo que prohíbe exportar El dato acá es que la AFIP inhabilitó el quit de una enorme compañera llamada Nidera Que se pesa muy bien Que había vendido 26.000 toneladas del trigo a Brasil Ajá Entonces, ¡fum! ¡Chao! Se vino el que tenía un plumazo Dice que la nación castigó al gobierno de Nidera Por haber concretado una exportación de 26.000 toneladas del trigo Bueno, se puede creer Se va a dar Bueno, será una... ¿Qué sé yo? Un formato La verdad es que a veces los temas se convierten prácticamente en incomentables ¿Por qué puede decir uno de una determinación de esta naturaleza? De un gobierno que ante la crisis que tenemos en materia de reservas y en materia cambiaria Bueno, se les ocurre profundizar el problema Profundizar el modelo, Marcio Es cosa rarísima Es modelo raro Vamos a hablar después con algún experto en la materia para que nos explique Bueno, acá llega el asunto que a mí me llamó tanto la atención anoche Y me refiero al jefe de gabinete, Jorge Capitanich Ayer comentamos, uno que estaba a punto de conocerse Estas 200 metas que el jefe de gabinete dio a plantear en la Argentina Para guiar un poco la acción del gobierno en los próximos tiempos En los próximos dos años, digamos yo comenté temprano ayer en algún momento de la mañana que me parecía por ahí mejor tener 5 metas claro también tener 5 tenemos 400 y pico en el fondo porque son 200 no son muchas metas creo son 204 objetivos y 272 metas yo le voy a pedir al doctor si es tan amable que después nos explique la diferencia que hay entre objetivos y metas bueno es sencillo para mi es lo mismo no yo digo tengo un objetivo o tengo una meta no es lo mismo no se equivoque el chico ah no es lo mismo que es una meta el asunto es que ayer obviamente que no hay metas relacionadas ni con la inflación ni con la inseguridad que son los dos grandes capítulos claro de la problemática argentina eso está pero el 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 anticipo que ha hecho el jefe de gabinete es muy particular porque incluye hay datos por ejemplo que son muy curiosos por ejemplo yo encontré un dato que me llamó tanto la atención espérenme un segundito que yo se los busco porque ustedes no saben con la precisión con la que el jefe de gabinete ha definido algunas de estas metas por ejemplo incrementar las exportaciones a 94.034 millones de dólares así 94.034 34 es mucha precisión ¿por qué 34? porque está calculado al centavo está totalmente calculado rollo ¿verdad? o sea 94.034 millones otra meta por ejemplo que estaba leyendo es la de la del gasto público el gasto público se fijó en 859.542.7 millones no es un laburo los tipos han laburado evidentemente al milímetro al centavo está calculado efectivamente la tonelada de trigo es con granitos también de trigo la mezcla de las metas incluye desde incrementar los megawatts de potencia de la generación eléctrica hasta reducir la mortalidad infantil todo en la misma hoja después les voy a contar con detalles pero aquí están los objetivos y las metas de nuestro jefe de gabinete el señor Jorge Capitanich que ha presentado en el día de ayer veremos con qué con qué destino ¿no es cierto? bueno al mismo tiempo les cuento que hoy la etapa de la nación revela que el gobierno está buscando el buen gesto de apoyo de parte de los gobernadores y de hecho está Capitanich gestionando respaldo político frente a los conflictos que hay en la Argentina de parte de los gobernadores bueno con el apoyo de la gente siempre del apoyo de los gobernadores ¿no? es verdad bueno tenemos también esta mañana algunas complicaciones en materia salarial pues por ejemplo en la provincia de Entre Ríos el gobernador de la provincia dio marcha atrás con los aumentos de salarios a los policías luego de los episodios ocurridos en Entre Ríos que fueron complicados en el momento de los saqueos ahí saquean en la vida bueno por alguna circunstancia bueno porque fue extorsivo dijo el gobernador retrotrajo los aumentos veremos con qué resultado y hoy están los docentes en todos los diarios ya planteando alguna pauta de aumento salarial para el año 2014 que ronda entre el 25 y el 35% de acuerdo a que uno lea mirá diciendo Clarín me entero que los docentes en la provincia piden 25 25 es algo por encima de lo que el gobierno pretende que es 18 pero es menos que la inflación o sea que es de alguna manera un planteo que licúa un poquito el salario de los docentes porque está por debajo de una inflación que nunca va a bajar del 30 a 30 y pico así es ahora la nación dice que los docentes piden 35% son 10 puntos de diferencia vamos a ver si después damos con alguno de ellos para que nos aclaren el punto bueno en materia eléctrica también hay noticias de esta mañana saben que siguen algunos cortes todavía todavía hay algunas protestas hay algunos vecinos sin luz todavía todavía hay algunos piquetes hay en el barrio Santa Rita hay en otros Vicente Rita y en otros lugares de la provincia y la ciudad de Buenos Aires me imagino yo que se irán resolviendo acá el martes hasta que venga el carnazo de vuelta y veremos qué pasa sin embargo esta mañana el lleno Clarín aporta una perspectiva distinta del asunto porque hay un dato que es bastante complicado porque dice que los apagones y el colapso eléctrico dejaron un saldo de 13 muertos gente que fue baleada en piquetes gente que tuvo accidentes con velas con grupos electrógenos tanto en la ciudad como en la provincia y que el saldo fue además de todos los problemas que hubo en materia de pérdidas y complicaciones para la vida de los argentinos hubo 13 muertos prácticamente tanto como en los saqueos que barba bueno esperemos yo no tengo a ver me enteré esta mañana no tengo información adicional sobre el tema pero me llamó la atención el dato que esta mañana publica el matutino claro bueno ¿en qué anda la presidenta de la república? ¿en qué? en el sur el gran tema de la política argentina de hoy es ese hoy hay varios comentarios sobre la materia ayer el diputado Navarro dijo bueno la presidenta de vacaciones pero nunca se dijo nunca se dijo oficialmente que estaba en vacaciones la presidenta delegó dice hoy la nación la gestión en Capitanich y en Julio De Vido mira y le preocupa dice la nación esta mañana a la presidenta el malestar social bueno hay un artículo más de fondo de Fernando Laborda que es un periodista muy importante de la nación que cubre generalmente los episodios vinculados a la Casa Rosada y habla del misterioso silencio de la presidenta de la república convertido ya en virtual política de Estado así en cualquier caso obviamente yo he comentado este tema tanto ayer como el día martes con énfasis con perspectiva crítica y con preocupación vamos a ver esta mañana si avanzamos en el asunto también sigue siendo noticia el caso del señor Ricardo Cheganay el titular de la AFIP como consecuencia obviamente primero de las agresiones que han sufrido los proyectos de TN que ayer significaron de parte de muchos sectores de la presa un hombre repudio al ocurrido ¿no es cierto? por otro lado este tal señor Lambiris que es el que estaba con el señor Cheganay que fue el que le pegó a los periodistas por dar una piña a los periodistas se pusieron a averiguar quién era y resultó que estuvo preso por piratería de asfalto en 2000 estuvo en 2000 estuvo un mes y medio detenido pensé que la AFIP nos persigue a nosotros con nos trata como delincuentes es increíble Marcelo hay que decir la verdad además claro la AFIP nos trata a nosotros nos persigue como delincuentes y mirá con la gente que se junta y además 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 este señor uruguayo ponele que se haya digamos reivindicado después de su papel de pirata nadie se ve reivindicado ponele que se haya regenerado se regeneró eso bueno pero resulta que controla una red de negocios vinculado con la aduana claro que es el ámbito donde el señor Cheganay ejerce su influencia política y administrativa así que bueno ahí tenemos un inconveniente que yo no sé cómo va a terminar con una Cheganay que yo tengo la impresión yo tengo la impresión por ahí me equivoco de que estaba por irse sí así así de su yo tengo el dato digamos de que Cheganay estaba a punto de tomarse las harto del gobierno así y que este episodio me parece que lo va a retener ¿por qué? y claro viste que cuando los tipos meten la pata hasta acá Cristina la cosecha al contrario no la tiene porque charlos es un acto de debilidad ah es como claudical le van a dar la razón a TN y a Nacho Otero de cerca pero me parece que este episodio curiosamente me parece puede venir a jugar a la inversa de lo que se esperaba que era una salida de Cheganay prevista para las próximas semanas bueno hoy hay un extraordinario chiste de Nick ¿ah sí? un humorista de la nación ¿qué dice Nick? un humorista que la pone a Cristina ¿no? y le pone el pensamiento que Regina que dice creo que el viaje de Cheganay a Brasil fue un disparate si querías vacaciones de lujo y gratis lo hubiera llamado Lázaro que tiene un montón de habitaciones en mi hotel en el canafate pero claro un abrazo un abrazo le mandamos al amigo Nick que hace mucho que no lo vea bueno hablando de complicaciones con los medios de comunicación ayer como ustedes han visto en las portales de internet e inclusive en algunas tapas en la tapa de la nación de esta mañana y otros diarios surgió una suerte de escándalo en el canal C5N y en Radio 10 así es como consecuencia del despido de dos periodistas de Gustavo Mura y de Antonio Laje yo conozco especialmente uno de estos dos casos que es el caso de Antonio Laje porque hablé bastante con él en las últimas obras y hay bueno una explicación de parte del grupo de medios que lo despidió digamos respecto de la reestructuración administrativa y ayer inclusive se especulaba con que en realidad lo de Laje era un ascenso que lo querían poner de gerente pero que no salga al aire no yo conozco muy bien el caso hablé mucho con Antonio Laje en estas últimas horas mucho quiero decir mucho y Antonio Laje fue despedido en muy malos términos por hacer un comentario que no le gustó al gobierno de los cortes de luz así es dijo que había pagones dijo que había pagones y hizo como eres un tipo que tiene un cierto background económico hizo una interpretación de por qué persona a su juicio había en la Argentina un problema energético significativo no pueden decir que hay apagones no entonces lo echaron lo echaron muy mal y me parece que que esto es una cosa muy condenable y muy lamentable de la Argentina de hoy conozco bien el caso después si quieren se amplio la información pero ciertamente no conozco el caso de Gustavo Mura pero si conozco el caso de Antonio Laje y me consta digamos y doy fe respecto de que efectivamente fue un despedido por hacer comentarios que parece que le cayeron mal a la señora Presidenta de la República que estaría en Calafate justo esa noche viendo la televisión mira está todo bárbaro Cristina bueno ya viste que en la Argentina hay ciertas cosas que pasan y uno se las toma como si lloviera estamos como acostumbrados a que finalmente ciertas anormalidades ocurran todo el tiempo bueno pero nosotros eso lo vivimos en carne propia y efectivamente este caso en particular a mi me impresionó mucho yo no soy amigo personal de Antonio Laje lo conozco muy poco no me tocó trabajar con él no nos hemos cruzado digamos en radios o canales pero desde que conozco el caso que hice hace bastantes días me lo tomé como propio me generó una una sensación horrible digamos y me parece que la prensa argentina debe condenar de modo de modo muy especial un caso como el de Antonio Laje que además es un tipo que no tiene laburo es un espanto digamos el caso es realmente realmente muy horrible bueno así que un abrazo para Antonio y después si quieren les cuento más detalles en el ámbito de la práctica exterior de Argentina hay un par de temas para comentar después ayer habló el presidente Mujica y dijo que la relación con la Argentina está trancada 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 fue trancada y que espera reunirse con Cristina pero le contamos al presidente Mujica después cuando nos llame le vamos a contar claro así que nos llame que eso es completamente imposible bueno después tenemos ¿se acuerdan de de quien fue el embajador argentino el embajador de Israel en la Argentina cuando explotó la AMIA Isaac Avirán yo conocí mucho Isaac Avirán no solamente por su papel de embajador en la Argentina en aquel momento sino porque además fue en la época de Alfonsín el segundo de la embajada de Israel en la Argentina cuando el jefe de la diplomacia de Israel aquí era un gran personaje israelí llamado Dob Shmorak es un tipo con muchísima experiencia en la Argentina y con mucha experiencia internacional que dio un reportaje en Israel y la verdad que lo que contó fue una cosa tremenda dijo que Israel ajustició a los responsables de los atentados en Buenos Aires ¿así? y después se entró a hablar de Timerman muy complicado una gran crítica a la Argentina respecto del tema del pacto con Irán una crítica muy complicada respecto del canciller Timerman en particular que después les voy a contar más tarde y vamos a ver si inclusive podemos dar con el embajador de Irán durante esta mañana de ayer ¿sabes de usted? cerró un colegio acá en la ciudad de Buenos Aires un colegio que tenía unos 400 alumnos y unos 70 docentes ahí votaba yo y cerró aparentemente como consecuencia un colegio acá del barrio de la calle Gallo de una cuestión inmobiliaria digamos y cerró de golpe y dejó a un montón de chicos y un montón de docentes yo me imagino que supongo yo que Esteban Burrich o la ciudad de Buenos Aires van a tomar intervención en el caso porque obviamente yo entiendo que el dueño de un colegio es el dueño y es el dueño de un edificio y lo puede vender y hacer lo que quiera pero si hay un colegio arriba me parece que tiene que haber alguna forma para que esto no sea no se le escándalo que se produjo en la nación ayer se dejan familias y chicos sin colegio bueno para redondear les termino un poquito los temas del día de hoy tenemos una nueva fuga de presos ¿otra más? si el año pasado tuvimos un promedio de 11 evasiones por mes de las cárceles de la República Argentina ahora tenemos 9 presos que el 1 de enero se escaparon en Coronda en la provincia de Entre Ríos de Santa Fe perdón creo que por unos tubos de aire o cosas por el tiempo en las películas bueno saben que han asesinado a otro gendarme en la autopista de Buenos Aires La Plata un tema también complicado murió ayer Horacio Fargozi Horacio Fargozi un hombre grande con mucha experiencia presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires tenía 80 y pico 87 años pero un tipo yo no lo conocí pero muy activo y una persona muy apasionada por su laburo bueno falleció en el día de ayer y por último les cuento que otra vez han atacado a las palometas en este caso van virando de Santa Fe pasaron a Vicente López y ahora de Vicente López a la provincia de Entre Ríos así que atención con las palometas porque te mortan bueno así que después el doctor nos va a explicar la diferencia sustancial que hay entre un objetivo doctor y una meta que parece pero no es lo mismo mira vos mira la hora que se hizo maría las 6.32 minutos es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires 14 grados 4 y todavía no te conté lo más importante que vos dejaste pasar no sé si deliberadamente o si te comiste importante me parece lo del dólar lo de la canasta de alimentos lo de Antonio Laje lo de las metas y objetivos del señor Capitanich lo de los salarios no y lo de Maradona Marcelo no Maradona estalló de nuevo no tiene paz Maradona está como loco primero sus mujeres no tienen paz resulta que ahora Verónica Ojeda mostró las garras viste que parecía tan tranquilita bueno lo fue a ver justo la noche del 31 y quien le abrió la puerta Rocío Oliva que estaba en Maradona y la echó a Ojeda le dijo anda a curtirte a la hiena barrio así le dijo se armó la podrida no soportó la visita de Verónica que hace esta negra acá le dijo a Maradona no negra terrible terrible insultos y gritos para todos después voy a ampliar la noticia pero por otro lado que te van a la concha Maradona dijo que si su nieto Benja va al rojo me la corto dijo así si Maradona era independiente y aparte el cunagüero el cunagüero el papá de Benja jugó en independiente y después otra una mala noticia le va a poner mal esto pero después te voy a dar una buena para levantar a ver Ricky Martin se separó de su novio no 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 se separó así también pasan estas cosas y después Karina la princesita que sale con el cunagüero dejó la banda hace como ocho meses que no que no canta no trabaja y dejó a todos sus músicos sin trabajo y no dice si va a volver a cantar así que ampliaremos Marcelo bueno muy bien muchas gracias María muy interesante la temperatura en Buenos Aires 14 grados 4 Marcelito le digo ¿qué haces? me voy de vacaciones ¿más de viaje de placer?